Ya estamos de regreso, gracias por estar aquí, es un gusto tener siempre a Carlos María Flores Ribeira, el director del Instituto Cultural de León, Kenia Velásquez. Hola, muy buenas tardes. Estamos en francamente. Agradecemos su presencia. Muchas gracias por la invitación, siempre aquí a disposición de estar aquí con ustedes en su programa. Carlos, yo te dejo un poco en manos de Kenia para que empiece la charla y luego yo me incorporo. Bueno, me gustaría empezar como escuchando tu análisis de cómo van estos meses, cómo ves el instituto, un poco ha estado atropellado, hay una percepción de adentro y una de afuera. ¿Cuál es tu análisis? Además son seis meses, creo que es un buen periodo para hacer un balance. No, bueno, tiene un poquito menos. Bueno, de la administración son seis meses, sí es cierto. Mira, yo veo que en el instituto estamos trabajando en un programa de gobierno muy sólido. Creo que estamos pudiendo lograr cimentar bases sólidas para los programas que estamos emprendiendo. Básicamente cuatro ejes son los que nos están ocupando de manera inmediata. Uno de ellos es el tema de poder tener a la cultura como un motor de desarrollo social. En ese sentido estamos teniendo programas y acciones puntuales. El día jueves tenemos la segunda edición de Biblioteca en tu Plaza, que es un programa que hacemos en conjunto con el IEC, en el que vamos a los polígonos de mayor rezago, donde la mayoría de la gente no tiene la posibilidad de elegir sobre si la cultura es o no, o debe ser o no, una herramienta de cambio en su entorno inmediato. No existe esa posibilidad de elección. Entonces, de una manera proactiva estamos interviniendo en los polígonos para poder empezar a sembrar esta semilla, en este caso Biblioteca en tu Plaza, pero que es el parteaguas de los consejos culturales, que son otra parte de nuestro programa de gobierno, que atienden directamente a esos polígonos. Estos consejos culturales es un programa transversal que se hace con seguridad pública, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de su dirección de prevención al delito, con desarrollo humano, con desarrollo social. Y en el área académica nosotros estamos directamente haciendo la capacitación para estos facilitadores que van a ir a los ocho polígonos a impulsar estos consejos culturales. ¿De qué se va a tratar? De trabajar con la gente que está ahí, trabajar con ellos su cotidianidad, su problema día a día, y hacer esta transformación con una salida artística cultural. ¿Es aprovechando esto de los salones culturales? ¿Se suma o es independiente? Se suma, porque los salones culturales ya están establecidos, tenemos varios salones en polígonos de pobreza, y estos consejos culturales se suman. El tema del salón cultural es un taller que tiene un tallerista que imparte acá. Acá va a ser un trabajo mucho menos asistencial y mucho más proactivo con el trabajo. Los dos se necesitan, pero creemos que a esta herramienta de los salones culturales le está faltando esta parte de ser un consejo en el que intervengan todas estas dependencias, Secretaría de Seguridad Pública, Desarrollo Humano, Desarrollo Social, Educación y el Instituto Cultural. Entonces, el área académica está trabajando en ese sentido para poder posicionar y detonar esta parte del desarrollo social a través de la cultura. El otro tema que nosotros estamos tratando de llevar a cabo y de posicionar al instituto es el tema de un nuevo paradigma de educación artística en nuestra ciudad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, desde nuestras academias básicas, que son las casas de cultura, nuestros salones culturales, y bueno, ahora sumándose los consejos culturales, empezar a trabajar en un nuevo paradigma de competencias a nivel de educación artística. Para ello, en noviembre tendremos nuestro primer Congreso Internacional de Educación Artística, aquí en León, en el que la intención es abrir el tema de la educación artística de manera global, para ver una especie de radiografía de cómo estamos, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, para poderlo posicionar. Y esto no es una imposición o una ocurrencia, obedece a la propia vocación que tiene la ciudad en torno a la educación artística. Ya tenemos escuelas de nivel superior, la Universidad de Guanajuato, con la licitadora de Arte y Cultura, la Universidad Nacional Autónoma de México también, atendiendo los temas culturales. Nosotros ya tenemos el programa de licenciatura en música, en combinación con la Universidad de Guanajuato. Estamos para el próximo verano ya con el aval para poderlo hacer para la licenciatura de Artes Visuales. Y bueno, pues el gran emblema que va a ser Plaza de Gallos, como un recinto de educación en artes escénicas, especialidad en danza, teatro, porque bueno, la música está cubierta por la Escuela de Música. Entonces, ahí estamos ya posicionando el segundo bloque en el que, de los que tenemos que, queremos como impactar en nuestra ciudadanía. El tercer bloque es uno que tiene que ver ya con otra vocación que trae el Instituto, que es el León como un centro, un recinto de eventos culturales, con la Feria del Libro, que les puedo adelantar de la Feria del Libro aquí con ustedes, que vamos a tener, son cinco primicias editoriales nacionales, es decir, que nunca se ha presentado el libro en ningún otro lado, y doce primicias locales. Para referencia del año anterior, tuvimos dos nacionales y ocho locales. Entonces, ese es uno de los sellos que le queremos empezar a dar a la Feria del Libro, que sea una feria en la que los escritores, las editoriales, identifiquen como un recinto donde va a haber novedad literaria. Hasta mañana doy la información completa. Gracias. 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 Bienal de Arte, ¿no? Estamos ahora en análisis, puede ser una Bienal de Arte y Ciencia, el chiste es hacer una Bienal que tenga que ver con el imaginario colectivo de nuestra zona geográfica, para poderlo posicionar y que quede blindado, porque muchas veces aparecen bienales y tienen una o dos ediciones y desaparecen. Entonces, la intención es que, así como la Feria del Libro, así como el FIAC, la Bienal de Arte también quede blindada y protegida, y poderla impulsar a final de la gestión. Ese sería el tema en cuanto a León Centro de Eventos Culturales. Una pregunta nada más antes de avanzar, más en la entrevista. En el tema de la vinculación con el desarrollo social. Es correcto, sí. ¿El modelo lo retoman de algún lado? ¿Tendremos una experimentación aquí local para ver cómo se logra vincular todo esto? Sé que se ha trabajado mucho en otros países, en Colombia, etcétera. Y luego, ¿te lanzas directo o haces algún plan piloto para ver cómo es la retroalimentación antes de generalizar el modelo en los varios polígonos que tiene la ciudad? Qué bueno que lo mencionas. En ese tema se está haciendo un trabajo a nivel de capacitación, con una metodología que se desarrolló a partir de la dirección académica y en conjunto con lo que ya las otras dependencias habían visualizado desde octubre que están. Entonces, nosotros generamos un modelo académico en el que se está enriqueciendo por la observación y experiencia que tiene. Por ejemplo, Prevención al Delito tiene una información muy oportuna y muy importante. la gente de desarrollo humano, el trabajo que ha hecho con la gente de las colonias, los comités de colonos, la base que tenemos nosotros con nuestros modelos académicos a partir de salones de cultura, pero que se han ido enriqueciendo estas metodologías, este cruce de información para poder tener un modelo que sí va a tener un arranque piloto, o sea, no vamos a llegar con todos los ocho polígonos, vamos a atender tres polígonos este año directamente, que son los prioritarios, con los modelos y a partir de ahí iremos como ajustando y viendo. Sí, porque bueno, es una prioridad y creo que el alcalde ha sido muy enfático en que debemos de atender de la periferia hacia el centro. Entonces, en ese sentido es que vamos a ir trabajando con este modelo multidisciplinario, transversal que estamos posicionando en estos sitios. Y ya por último, el último eje que me faltaba es la preservación del patrimonio tangible e intangible, en el que nos damos cuenta hoy en día en nuestra ciudad que nuestro patrimonio tangible del siglo XX, desprotegido, se ha ido acabando y mermando. Entonces, es intención del Instituto poder hacer un registro de este patrimonio. Sí, bueno, la ventaja del anterior es que el INA ha hecho una labor importante en protegerlo. El siglo XX y XXI no lo ampara el INA, lo debería de amparar el INBA, sin embargo, su estructura no es tan robusta y no le permite llegar. Entonces, nosotros estamos haciendo la gestión necesaria para hacer ese vínculo, para poder preservarlo y trabajar en transversal con desarrollo urbano, en plan y las instancias que intervengan para poder empezar esa preservación. Y no nada más el tangible, también en el intangible estamos haciendo labor transversal con asociaciones civiles y universidades. Ya tenemos los dos primeros proyectos puntuales con la Universidad Iberoamericana y con la Universidad de La Salle, uno, la Universidad Iberoamericana, con el tema de patrimonio intangible, con un proyecto que ellos están haciendo desde dentro, que es las estéticas del rock, y con la Universidad de La Salle, el tema del patrimonio tangible, con un trabajo de investigación que se hizo en torno a la arquitectura del arquitecto de Liberto Llamas de mediados del siglo XX. Entonces, estamos aglutinando toda esta vinculación para empezar a hacer registro de lo que se está haciendo. También es muy importante que hagamos un registro, una base de datos con las trayectores y quehaceres cotidianos de los artistas que hay hoy en día en la ciudad. No tenemos como un buen acervo y seguimiento de lo que están haciendo nuestros creadores. Hay gente que ha ganado becas, bienaldes y tal, y no se sabe. Entonces, poderlos posicionar y empezar a proyectar dentro de nuestros espacios y publicaciones. Hace un momento mencionabas al Instituto Estatal de Cultura, que un tiempo estuvo medio alejado de la coordinación con el ICL. ¿Qué más van a hacer ustedes con el IECA? Mira, ahorita estamos fortaleciendo la vinculación. Ellos van a estar en la parte de biblioteca en tu plaza. Están en feria de libro, traen cuestiones editoriales, nos están apoyando con las salas de lectura. Y bueno, ya empezamos a hacer también algunas vinculaciones con Editorial Arrana, que nos van a… esto que se va a detonar a parte de biblioteca en tu plaza, se van a empezar a detonar estos talleres de participación ciudadana a través de la palabra, no solo escrita, sino también de manera oral, en el desarrollo de talleres de micro cuentos, desarrollo de cuentacuentos y todo esto, para niños pequeños hasta adolescentes. Entonces, la vinculación con ellos va en ese sentido. Ahora tuvimos una cita con ellos la semana pasada. Tienen unos proyectos interesantísimos de posicionamiento y empoderamiento de los niños en la palabra oral y escrita, con talleres de cuentacuentos y con creación literaria de pequeños, de verdad, impresionante. Entonces, el acercamiento que acabamos de hacer la semana pasada es para poder hacer ese mismo proyecto que se hizo con niños del Estado, para poderlo hacer directamente con niños de León y la zona metropolitana, para en octubre del siguiente año poder tener un libro de cuentos y micro cuentos hecho por leoneses y niños de la zona metropolitana. Entonces, ahí la vinculación se está retomando estrechamente y creo que vamos por buen camino. Algunos temas que queremos también tocar contigo, como es esta cuestión del reportaje que trabajó Kenia Velázquez, que sí, bueno, que creo que ya puede mejor plantearlo. ¿Sí estás ganando más dinero que tú antes, asesor, Carlos? Sí, así hablando en términos puros y duros, sí. Es una reestructura que viene desde el trienio anterior, una reestructura que se hizo desde las cuestiones operativas para tratar de homologar los sueldos y salarios, si bien no pueden ser todas las prestaciones, sí, por lo menos los sueldos y salarios con el resto de las entidades municipales y paramunicipales. Se hizo la reestructura hasta los mandos medios del instituto el año pasado con mi antecesor y en esta nueva gestión se decidió continuarlo también hasta llegar a la dirección general. No me aumente el sueldo como tal porque, bueno, yo llegué con… Sí, ya estaba. Exactamente, ya estaba como la discusión. O sea, la cultura estaba por debajo de otras dependencias, digamos, paramunicipales. Y seguimos estando, si revisamos los tabuladores municipales y paramunicipales, director general, directores de área, coordinadores y tal, están por debajo de los sueldos. Sí podríamos haber retrasado más este tema de podernos empezar a emparejar, pero entre más lo postergáramos, pues el brinco iba a ser mucho más brusco. Aún, digo, no tengo exactamente las cifras, pero el director general está por debajo de los directores generales de las otras dependencias o de la gran mayoría, no puedo hacer ver arquitectos, pero sí de la gran mayoría y los directores de área el mismo caso. Entonces, la intención es poco a poco poderlo ir homologando para al final de la gestión los que lleguen puedan tener como ya esta paridad con sus similares de otras dependencias. ¿Pero eso viene del ayuntamiento, del municipio? ¿Está ir homologando o quién lo decidió? Esta decisión fue a través de… bueno, ya es la inercia que ya tenía desde el semestre, desde el año pasado, nosotros únicamente la retomamos. ¿El anterior Consejo de Cultura? Sí, sí, ya estaba echado a andar, nosotros únicamente le dimos continuidad, se presentó a Consejo mediante nuestra proyección de ingresos, se avaló y… y le dimos para adelante. Bueno, esa es otra cosa que yo he estado yendo a los consejos, a todas las sesiones, y yo no recuerdo que se haya discutido cómo sí pasó en otras administraciones, en la administración pasada cuando se le subió el sueldo a los técnicos del Teatro Doblado, o sea, se aprobó, digo, yo sé que tú no decides… Notamos como un retroceso en el manejo de la transparencia del Consejo, y mira que nos quejábamos con el enero Barajes y con la admisión de Bárbara Botello, pero creíamos que aquí iba a ser todo más abierto y transparente, pero parece que no. Mira, la información se manejó desde las comisiones, en las comisiones se empezó a trabajar el tema de los egresos, y en consejo, a petición de los propios consejeros, que las primeras reuniones se nos estaban haciendo muy, muy largas, fue tratar de ser más ejecutivo. No obstante, tal vez, no creo que sea cuestión del consejo, sino más bien de la dirección general, poder tener una información como mucho más a la mano para los medios y que ellos puedan… ¿Y para los ciudadanos? Sí, y para los ciudadanos, sí, que se pueda evidenciar cuáles son estos egresos para que lo tengan en cuenta. La intención no era discutir como todos los egresos en las cuestiones de consejo, en las reuniones de consejo, porque sí se nos estaba yendo muy larga. Entonces, bueno, se trabajaron los egresos, se pusieron a la mano, pero con todo gusto podemos trabajar en que toda la información esté a la mano para los ciudadanos, como bien dices tú, Kenia, y para todos los medios. Yo creo que tú lidias con un público que es considerablemente más crítico y latoso que otras dependencias del municipio y que tiene más acceso a los espacios de política pública. Eso nos ayuda también a tener alertas y ver en dónde estamos fallando, como esto que tú dices. Sí, a lo mejor en una reunión de consejo no vamos a ponernos a evaluar si va a ser un tema de los salarios y todo esto. A lo mejor ahí no lo vamos a poner como a votación y a consideración en un sentido de cuestión de tiempo, sino que se trabajaron los egresos tal cual. Pero sí podemos tener esa información, esos datos a la mano de todos para que lo puedan checar. Porque esa es la idea de las sesiones, ¿no? O sea, son públicas. Son públicas, sí. Y bueno, yo veo que no se manejan cifras, no se analiza el tema de los presupuestos y tardan horas discutiendo que si la iglesia, que si el cambio de la imagen urbana, no sé qué. Te digo, bueno, eso no depende de ti, pues. Pero a lo mejor sí plantear los temas, decir, a ver, vamos a discutir. Sí, se pueden plantear. En el tema de los presupuestos, lo que se decidió fue como presentarlo por los grandes rubros, que son los programas, lo que cuesta, lo que alcanza para repartirles, porque la gran mayoría… De hecho, tenemos alrededor de, yo creo que un 40, 45 por ciento de programas sin presupuesto. Bueno, de lo que tú me dijiste antes, o sea, cultura ganaba menos que otras direcciones generales. En general, creo que hay un problema de concepción de las políticas públicas en relación con la cultura. ¿Crees que sea posible trascenderlo en esta administración, dado el claro compromiso de Héctor López de volver a la cultura un instrumento de igualdad social? Yo estoy seguro que sí, porque el alcalde lo tiene bien claro. Es algo que nos ha participado y con lo que yo comulgo plenamente. El tema de ir, lo que le decía hace rato, de ir de la periferia hacia el centro no es una cuestión retórica. Ya lo estamos haciendo y por supuesto que se necesita el tema de vincular a tantas dependencias, de empezar a hacer todo un proceso, de ir y hacer una cuestión no asistencial, sino participativa, proactiva con la ciudad. Hablando de la iniciativa privada, es difícil que puedas encontrar por ahí algún tema de presupuesto. Es difícil también acceder a algunos temas federales o estatales. Sin embargo, se está buscando. Entonces, ahí el alcalde está perfectamente consciente de que es prioridad y que sí vamos a ir ajustando estos temas ahí con el presupuesto. Aunque la cultura en muchas partes del mundo es un espacio para el patrocinio privado. Y aquí vemos muchos empresarios muy comprometidos con la cultura cuando quiere decir formar parte de consejos, pero no cuando quiere decir apoyar económicamente. Fíjate que eso ha sido una situación que hemos detectado que viene como de varios años a la fecha. Hace muchos años los empresarios echaron a andar muchos proyectos culturales que sin ellos hubiera sido imposible hacerlos. En concreto, Feria del Libro y Festival Internacional de Arte Contemporáneo, sin ellos no se hubiera hecho. Hoy en día las cosas en México, en países como el nuestro, el poder de los empresarios en el tema de poder empezar a permear sus recursos hacia la cultura y el arte ha ido como menguando. Entonces, hoy en día es más difícil. No quiere decir que no se pueda. Y se está trabajando para hacer estrategias para que se vuelvan a comprometer con la cultura. Hoy en día muchos empresarios nos dicen lo ven como un fin utilitario. Tal vez antes era como un poco más arrojado, más romántico y ahora los números son los que nos rigen. Entonces, nosotros estamos trabajando estrategias para poderle decir al empresario, ok, ya no me vas a dar, no sé, una X cantidad para Feria del Libro para que aparezca tu logo. No, sino que a través de esa inversión que tú hagas, yo insisto tu cultural, te voy a ofrecer una serie de beneficios para, por ejemplo, los hijos de tus empleadas, para poder tener un taller de lectura para los hijos de tus empleados o para tus propios empleados. Empezar a trabajar... Y aparte te pongo tu logotipo. Además, sí, por supuesto. Empezar a trabajar en esta cuestión de participación con la iniciativa privada y no de asistencialismo con la iniciativa privada para nosotros. Nosotros estamos trabajando con eso y también creo que llevamos ya una buena estrategia que se está echando a andar, que esto obviamente sí es un mediano plazo y mientras necesitaremos echar mano de la buena voluntad de ellos para poder empezar a apuntalar nuestros proyectos. También se vino algunas publicaciones periodísticas en torno a despidos en el instituto. Sí. Como si hubiera una especie de sesgo político, como que llegaron los panistas y para afuera los que estaban identificados con la anterior administración. ¿Hay algo de esto? ¿Había en el Instituto de Cultura personas que llegaron sin perfil en la anterior administración? Fíjate que ahorita que estamos haciendo esta reestructura, todo cambio siempre genera resquemoris y siempre genera... Para nadie es fácil, o al menos en mi caso, decirle a una persona que se va a quedar sin trabajo, ha sido una labor de las que menos me ha gustado hacer. Sin embargo, el eficientar nuestros recursos humanos nos lleva a hacer esta serie de evaluaciones para poder ir perfilando un organigrama ideal de lo que pretendemos en el instituto. En el tema de los panistas, bueno, mis directores de área, Katy Anilo y Toño Albert, creo que no tienen nada de panistas. Entonces, ahí con eso podemos evidenciar que no es cierto. Yo no he recibido una línea. Además, en culturas sería mucho más difícil porque es un tema muy especializado. Entonces, no cabe pues como esta posibilidad de línea política, muchas de las plazas que estamos dejando de lado no se van a ocupar, son para hacer más con menos. Decía Mies Van der Rohe, menos es más. Entonces, esa es como una vocación que le queremos dar al instituto de eficientar nuestros recursos humanos y materiales en pro de poder llevar con mayor atino nuestros programas y acciones. ¿Van a haber más despidos? Mira, ahorita estamos apenas asimilando el organigrama que fue aceptado por el Consejo. Entonces, estamos viendo la eficiencia de nuestro organigrama así como está. sería yo, no me quisiera anticipar a decirte que sí o que no, porque bueno, dependerá de cómo vamos trabajando y cómo vamos viendo los procesos que estamos impulsando, cómo vamos atacando estos cuatro grandes ejes que les mencioné hace rato y cómo se van desarrollando nuestros proyectos y acciones. Eso es lo que nos va a decidir si ya estamos bien o si podemos seguir ajustando algunas cuestiones. Y también eso me imagino que incluye si habrá más aumentos de sueldo. Me imagino que no nomás los directivos estaban por debajo del promedio, también los más operativos. Todos seguimos estando por debajo. Hay algunas áreas ahí, los técnicos, si mal lo recuerden, ya están en un tabulador. Sí, son los que les acaban de aumentar, digamos. Y además del aumento que se les hizo la vez pasada, hay algunos puestos también claves que en esta nueva, este año también se hizo el esfuerzo por poderlo posicionar. Hay algunos puestos que ya están, sobre todo de los mandos medios hacia abajo, que ya están tabulados. Jefaturas, profesionistas especializados, jefes de área, coordinadores, directores de área, no están todavía homologados. La siguiente revisión será hasta el próximo año. No podemos también estar ajustando el presupuesto cada vez que sea necesario. Va a ser hasta el siguiente año. ¿Y con qué criterios eligió a quién sí y a quién no? Fue a todos. O sea, bueno, los que no tenían. Los que no tenían, los que no habían tenido ajuste, se hizo un ajuste a todos y ese fue el criterio. El tabulador del ICL con el que trabajábamos, el tabulador municipal y ver hasta cuánto podíamos acercarnos al tabulador ideal. Del tabulador ideal de municipal hay A, B y C. Nosotros estamos por abajo del A, el C es el que está mucho mejor posicionado. El ideal, el B y el C. Hay director A, director B, director C. Entonces, nosotros estamos muy por debajo del A en algunas áreas y es lo que vamos a tratar de llegar al A. La siguiente revisión, hubo gente que llegó conmigo, oye, gracias, pero a ver si podría hacer un poco más, porque ellos saben que están abajo, todos estamos abajo. Entonces, les dije sí, pero hasta el siguiente año, porque no podemos estar así como que al contentillo, sino es al siguiente año. Y esto es que les, una última pregunta, a estos que se les incrementó el sueldo, ya no se les aplicará el 3% que acaba de autorizar el ayuntamiento. Ya está considerado en los sueldos, fue el 3% más, lo que más pudimos acercarnos al tabulador. Ok, bueno, muy bien. Carlos, cuando avance este programa de cultura social, por llamarle de alguna manera, nos gustaría volver a platicar contigo para ver cómo está dándose la retroalimentación. Sí, ese es de los cuatro ejes que yo les mencioné, para mí es el más importante. Es el más importante, es el que realmente nos va a poder ayudar a medir lo que estamos haciendo, porque lo que queremos es, de la periferia es al centro y que todos tengamos cierto equilibrio social. Y creemos que la educación, la cultura, el deporte son las herramientas para lograrlo. Y sobre todo, a ver si está dando resultados, a ver si hay un mayor compromiso del municipio con el instituto. Sí, 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 claro que sí. Oye, ¿y la banda municipal y la orquesta se van, se quedan? Ese es un tema también que fue en su momento controversial. Digo, por la forma en la que se planteó. Sí, sí, sí. Que ahí son los problemas en los que te meten los consejeros. Claro, mira, yo como creador, que sigo siendo, estoy perfectamente consciente que los intérpretes son artistas. De hecho, las becas así lo marcan, si no, no estarían. Entonces, desde el aspecto con la Secretaría de Cultura, los intérpretes son artistas. Yo los veo como artistas. Hemos fortalecido muchísimo desde ese punto. Creo que fue como tocar fondo y ir para arriba. Hemos trabajado ya muy bien con los dos directores, con los músicos. Me he entrevistado con ellos, los hemos visto. Han colaborado de una manera súper comprometida para este nuevo proyecto también, que es el del Regreso del Danzón, que es un proyecto que hicimos también en Transversal, Desarrollo Humano, Fiscalización, Desarrollo Social, Turismo, Secretaría de Seguridad Pública, Comunicación Social, Economía. Fue así como un proyecto en el que nos involucramos prácticamente todas las dependencias, o la gran mayoría de las dependencias. Y el ánimo de los músicos ha sido muy positivo, muy proactivo. Y creo que lo que necesitaban era ser escuchados y atender sus demandas. Se está haciendo un reglamento que no había para poderles manifestar por escrito cuáles son sus obligaciones y sus derechos. Ya lo revisaron, ya lo avalaron, ya está aprobado. Entonces, bueno, la inercia con ellos es, creo que va en muy buena línea. Estamos trabajando también para poder conseguir recursos para nuevos uniformes, para la típica y que son los que los tienen como más… Sí, sí, la idea es que se queden y que sigamos trabajando como hemos fortalecido el vínculo con ellos. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Árnolo. Gracias a ti, Kenia. Gracias. Tendremos noticias de la FENAL. Pues sí, ahí ya veremos el resto. Las exclusivas de las primicias. Sí, sí, sí. Bueno, pero va a haber primicias. Sí, así es. Yo voy a una pausa. Muchas gracias a Carlos María Flores por su presencia aquí. Gracias a ustedes. Gracias a todos estos temas. Gracias.